Estamos en el camino de San Pelayo. Hemos hecho dos kilómetros con el coche. Como somos un poco vagos, nos agarramos así unos kilómetros a ver si hacemos hoy el cresteo de Peña Cabeza y luego el Jordas. Una clásica también hoy. ¿Listos señoritos y señoritas? Siempre lista. Estamos llegando aquí a la Valle de Anciles y aquí el guía nos va a explicar qué precauciones tenemos que tomar. Las precauciones nos arrimarse a Nari, que está considerado como animal peligroso. Cuidado que araña muerde y da bastonazos. Fíjate, ¿ves? Estos son los animales más peligrosos del planeta. Mira cómo es el amigo. El amigo es sincero, dice la verdad. Bueno, mira qué cresta más chula. Allá vamos, a esa cresta de ahí. Ahí hay que coger el desvío del camino, se cruza una valla que tiene una puerta. Y ala, para arriba. Mira, que lo estoy grabando. Venga, seguidlo de caballería. El viento no cae delante de la camioneta. Hombre, ya sabes, negocio seguro. Bueno, aquí estamos haciendo esta cresta. Muy entretenida. Tiene caída para los lados, es aérea, pero bueno. Te deja agarrarte y apoyarte en sitios bonitos. Mira, las pintas, todo por ahí. Estas son las morenas. Ahí está el manpodre. Ahí el repetidor del pico mediodía de Acevedo, recabiello, la cruz. Más gente hay, más rescates va a haber. Esta es la subida a la canal que se veía desde el cresterío. Parecía muy inclinada, está, pero bueno. Hay una polémica ahí, porque la cama de la gente en duda. Ahí, ahí vienen las cabras montesas, subiendo la canal. Está inclinada, pero bueno, tiene buenos agarres. La cabra asiática se adapta bien a este tipo de montaña, por lo que veo. Seguimos ascendiendo, ya llevamos tres cuartas partes de la canal. Hay que echar un poco mano a la hierba, a la piedra, pero bueno, se agarra. Nada, ya queda solo 10 metros. Venga, ya el último tramo para subir. Ya estamos arriba. Bueno, aquí este paso, con cuidado. Agacharse ahí para pasar, eh. Cuidado con la mochila y la espalda. Ponte de rodillas y reza. Ha hecho cosas, pero... Pues para el Torre Cerredo. El próximo fin de semana queríamos subirlo. ¿Ah, sí? Sí. Te cojo los bastones. Pues igual sí. Un fantasma. Oye, no te quedarás ahí a dormir. Aquí. Vete preparando la piedra, eso. Espera un momento. A ver, cuando yo te diga, eh. Venga, espera. Tres. Dos. Uno. Ya, tira la piedra. Vino, salve. Ahora. Tírala, tírala. 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 A ver, cuidado aquí, eh. Echadle una mano. No, está bien. Bueno, vale, vale. ¿Quién es? Por ahí no, de frente, Nari. Mira, yo creo que mejor era por aquí. Aquí tiene pluma rota. ¿Qué? Bueno, aquí todos con pluma. Sí, señor. Tiene. Es muy grande. Seguimos cresteando con pasos algo aéreos. Hay que echar mano. Pero bueno, se puede ir pasando. Ahí tenemos riaño. Y allí metida la nube en el espigüete. Tiene la nube en el espigüete. Comenzamos la bajada justo antes de Peña Collada. Nada, es una bajada bastante limpia, con piedra suelta, pero sin ningún problema. Se baja bastante bien. Ahí hacia el bosque. Y ahí ya giraremos a la izquierda. Aquí es la canal por la que hemos bajado, sin ningún problema. Piedra suelta, que es la collada. Y también, ahí, esa canal también se baja, esa nube, perdona. Sí, sí, sí. Esta de aquí, está de derecha. Esta está de aquí. Hay una canal igual unos 200 metros antes, pero bueno, aquella es mucho más fácil. Aquí estamos en el valle de Restaño, no sé cómo se llama. Y ahora pues a subir al Jordas, que ya va siendo hora, que llegaremos tarde a comer, pero bueno. Llegamos al enlace con la subida oficial al Jordas. Está ahí arriba. Esta es la senda que viene por el bosque. Y nosotros venimos, aquella collada, venimos todo por aquí. Y ahora, esto ya para nosotros es una autopista. Bien, bien. Cumbre del Jordas. ¿Qué tal? Qué exagerada esto. Qué canal que la bajamos, toda esa cresta. Desde aquí parece otra cosa, pero allí, las pintas. Bueno, bonita vista desde aquí. Hacía muchos años que no subía yo aquí. ¿Cómo ha cambiado esto? Madre mía. Mira, dice que... Ya en espigüete. Hacemos la cresta allí. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!